Abramos esta recopilación de casos con uno bastante aterrador que me llevó a mi whatsapp. Cristian me contó que se encontró con un video el cual fue grabado en una carretera en el norte de México. Una persona venía manejando su camión por una carretera muy oscura, cuando las luces alumbraron a lo lejos que había algo en la mitad del camino. Esta persona pensando que quizás podría ser un animal, se fue detuviendo poco a poco hasta que puedo notar algo que le hieló la sangre. Lo que había ahí no era un animal sino un niño pequeño, parado en la mitad de la carretera. Esta persona no se dio cuenta que en el momento que las luces lo alumbraban, estas estaban fallando. Tal como muchos testimonios afirman que cuando pasa algo paranormal, las luces de los vehículos se apagan o el motor deja de funcionar. Lo que nos tenemos que preguntar es que hacía un niño solo en ese lugar. No sabemos qué fue lo que ocurrió después. Lo que podríamos pensar es que del susto cortó la grabación y se fue rápidamente de ahí. ¿Ustedes qué harían ante una situación así? Los leo en los comentarios. Una cuenta de TikTok subió una grabación que dejó a muchos espectadores muy asustados. Ocurrió en una funeraria donde una cámara de seguridad grabó algo impactante. En las imágenes se puede ver una persona que está sentada en un sillón, cuando de repente el estante donde se encuentran los ataúdes se empieza a mover por alguna fuerza invisible. Miren atentamente. Desde la funeraria afirman que esto es moneda corriente y que casi siempre sucede cuando se aproxima a un servicio funerario. Es como si la actividad paranormal se empezara a activar antes de eso. Lo que podríamos suponer es que al ver tantas emociones de familiares que lloran a sus fallecidos, quizás queda mucha energía rondando por ese lugar. Es un misterio más que creo que nunca lo vamos a descifrar. Un seguidor llamado Manuel, de Honduras, me envió una grabación muy aterradora. Él me cuenta que esto ocurrió en Santa Rosa, de Copán, donde hay muchas leyendas paranormales, como la llorona, el padre sin cabeza y los duendes. Una noche él estaba sintiendo mucho ruido que venía afuera de su casa, así que se levantó para revisar ya que pensaba que alguien se había metido. Sin embargo, no había nadie. Todo estaba normal. Esto le dio mucha curiosidad, así que fue hasta las grabaciones de la cámara de seguridad y lo que vio le heló la sangre. Podía ver como una figura sombría pasaba por el techo de su casa. Él piensa que esa figura era la que estaba haciendo esos ruidos y que gracias a esta cámara lo pudo saber. Un hecho que podría tener algo que ver con esto es que años atrás, en ese lugar, una persona se quitó la vida. Así que quizás esta es una clara evidencia que en lugares donde ocurren hechos trágicos muchas veces se pueden grabar situaciones como esta. Un usuario de Reddit subió una grabación preguntándole a la comunidad si lo que se podía ver era algo paranormal. Esta persona cuenta que trabaja en el bar de un hotel en Inglaterra, el cual se dice que está embrujado. Dice que no cree en fantasmas. Sin embargo, lo que le empezó a ocurrir le está haciendo cambiar su pensamiento. Las cámaras de seguridad pudieron grabar todo lo que afirman. Es actividad paranormal. Miren atentamente. Esta persona cuenta que hace 16 años que trabaja en ese lugar y que hay muchas cosas extrañas que suceden fuera del alcance de estas cámaras. Los espectadores quedaron muy asombrados por ver la forma en que las copas se caen al suelo, ya que como vimos están acomodadas en un estante que tiene colocado un repasador y así es casi imposible que una copa se deslice. No solo los empleados quedaron asustados, sino la gente que concurre a ese lugar. ¿Será que hay algo que las personas no pueden ver y es el causante de este fenómeno paranormal? ¿Alguna vez escuchaste que te llamaban por tu nombre, pero cuando volteabas, no había nadie? En esta ocasión un usuario de Reddit contó que era de noche y estaba solo en su casa acomodando algunas cosas, cuando de repente escucha que alguien lo llama por su nombre, Mike. En ese momento él pensó que podría ser uno de sus hijos, pero cuando se dio cuenta que estaba solo, se asustó tanto que lo primero que hizo fue correr hacia las escaleras. La situación lo dejó muy perturbado, así que buscó la grabación de la cámara de seguridad y esto fue lo que se pudo captar. Mike quedó muy asustado de escuchar esa voz, ya que, como dije antes, estaba solo. Algunas personas piensan en que podría ser alguna de sus mascotas, pero se escucha claramente que es una voz humana, como la de un niño pequeño. Por ese motivo él pensó que había sido alguno de sus hijos, pero era imposible ya que no estaban en la casa. Mike dice que su hogar es muy antiguo, que fue construido por 1850, y que no sabe si pasó algo malo en la antigüedad para que le suceda esto. Hasta el día de hoy sigue aterrado, ya que no sabe quién fue que lo llamó esa noche. Un usuario de TikTok sube grabaciones en donde afirma que algo demoníaco está habitando su casa. Le han pasado muchas situaciones que a cualquiera de nosotros nos dejaría perturbados. En esta ocasión vamos a ver un video en el cual todo comienza cuando alguien estaba golpeando la puerta de su casa. Sin embargo, no había nadie ahí. I am home alone. I'm hearing my own voice upstairs. The door won't stop knocking. And there's nobody there. This door keeps banging. I thought I was hearing my voice. Nobody's there. Go away! Open the door. Ooh, that was right over my shoulder. I'm giving you one chance to leave. I know what you're doing. It's not scaring me. It's not scaring anybody else. You need to leave now. I'm back here. Yeah, I got a feeling you're in this room, aren't you? Are you in here? Oh, this again. Okay. Come here. All right. If you're going to play these games all night, I'm not going to play it. I'm not doing this. Open the door. And now I hear the bathroom water on. Good grief. Get out. Get out. Detrás de la puerta de la habitación aparece una figura sombría que este hombre afirma no vio en ese momento. Solamente la notó cuando vio la grabación. Como pudimos escuchar, una voz venía desde las habitaciones y era igual a la de él. Con esto podemos suponer que lo que ronda en esa casa es un demonio, ya que estos entes malignos suelen copiar las voces de las personas. ¿Será que la entidad que él afirma que ronda por su casa fue quien estaba tocando la puerta? Para él esto es moneda corriente y dice que cada vez que le ocurre algo como esto, siempre tiene su celular cerca ya que tiene miedo de que algo malo le pueda pasar. Si tenés material paranormal que quieras que publique, mándamelo a mi whatsapp que ves en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscríbete así me ayudas a que el canal siga creciendo y vos te sientas parte de él. Le mando un saludo a Cristian y a Marina y también para Fran, unos fieles seguidores del canal. Esto fue La Huella del Terror.